lecciones. What a wonderful world. ¡Qué mundo maravilloso! Hoy quiero presentarte esta canción en el sentido en el que también lo hizo Louis Armstrong en la época de principios del otoño de 1967. Entonces, como un antídoto al clima político y racial de la década de los 1960. La canción describe la delicia del cantante por las cosas simples de cada día y mantiene un tono optimista con esperanza en el futuro, incluyendo una referencia a los bebés que nacen en el mundo y tendrán mucho para ver y crecer. Hoy vuelve a ser necesario que en medio de tantas noticias tristes enfaticemos también lo maravilloso que puede ser este mundo. What a wonderful world. Quédate conmigo sintonizando este vídeo Canción Clase Selección y verás qué fácil, qué efectivo y qué divertido es aprender inglés así. Hoy con esta canción What a wonderful world, que sigue siendo bellísima y profunda. Y comenzamos ya. ¡Veo árboles de verde! I see trees of green. Veo árboles verdes. I see trees of green. Veo árboles de verde. I, yo, see, veo. Trees, árboles. El singular es tree. El plural, árboles, se forma añadiendo una S al final. Trees, plural. I see trees. Yo veo árboles. I see trees of. Of es una proposición de. I see trees of green. Green, color, adjetivo, verde. I see trees of green. También podría haber dicho I see green trees. Lo cual es más correcto. Lo otro es más poético y enfatiza así el color más que el árbol. I see trees of green. Red roses too. Red roses too. Rosas rojas también. Red, rojo o roja. El adjetivo no conoce género en inglés. Red es tanto rojo como roja. Roses es el plural de rose. Rose es rosa. El plural rosas es roses. Rose, roses. Red roses. Rosas rojas. Red roses too. Escribiéndolo T-O-O significa la palabra también. Red roses too. También rosas rojas o rosas rojas también. Pero si digo I see two roses significa yo veo dos rosas. Suena igual, pero se escribe diferente. Two, la palabra two, dos, se escribe T-W-O. T-W-O. I see two roses. Pero eso no es lo que quiere decir aquí. Sino aquí dice I see roses too. I see red roses too. Veo rosas rojas también. I see them bloom. I see them bloom. Yo las veo florecer. I, yo, see, veo. I see them. Las veo. Them es el pronombre adjetivo que se refiere a las rosas antes mencionadas. I see them bloom. Bloom significa florecer, prosperar también como símbolo metafórico. I see them bloom. For me and you. For me and you. Para ti y para mí. En español creo que decimos seguramente para ti y mí. No. Decimos para ti y para mí. Para estar seguros de que se refiere tanto para ti como para mí. En inglés es suficiente decir for me and you. Para mí y para ti. For me and you. En este caso el you no es un pronombre personal, sino es un pronombre acusativo, que también por casualidad es la misma palabra, you. For me no es for I and you, sino for me es el pronombre acusativo. En la primera persona singular, yo, for me and you. Me and you. And I think to myself. And I think to myself. Y pienso para mí mismo. Yo me pienso. Yo me digo. And. I. I. Yo. Think. Pienso. To. A. Para. Myself es un pronombre reflexivo. Myself. A mí mismo. A mí. Yo pienso a mí o yo pienso para mí. El pronombre reflexivo myself, a mí mismo, tiene diferentes sentidos según qué preposición y según en qué contexto se use. Aquí en este contexto expresa un diálogo, o mejor dicho, un monólogo interior. I think to myself. Una expresión que te la vas a memorizar. To think to myself. I think to myself. Yo me digo. Yo me pienso. Yo digo. Yo. ¿Qué quieres? Eso es lo que yo opino. I think to myself. Y una cosa que también es digna de estudiar es, no solamente los pronombres reflexivos, sino los verbos reflexivos. En español, por ejemplo, yo me acuesto, yo me levanto, yo me afeito, yo me, lo que sea. Y en inglés, no todos los verbos que son reflexivos en español también lo son en inglés. Pero esto es ya algo que lo estudiaremos más a profundo en mi curso. Un artículo indefinido, un artículo indefinido, un wonderful, maravilloso. La palabra wonderful está compuesta de dos palabras, wonder, milagro, y full, plena, llena. Pero, como palabra compuesta, wonderful, se escribe al final con solo una L. What a wonderful world. World, mundo. The world, el mundo. A world, un mundo. Un mundo maravilloso. A wonderful world. Aquí, también tenemos que tener en cuenta la posición del adjetivo. Cuando un adjetivo tiene función de atributo, se coloca delante del nombre al que califica. Lo explico. A wonderful world. Un mundo maravilloso. A big house. Una casa grande. A beautiful girl. Una chica guapa. La posición del adjetivo en español es al revés que en inglés. El adjetivo se posiciona en el español después de la palabra a la cual califica. Pero, claro, también en español podemos, si estamos en un aire más poético, podemos hablar de un maravilloso mundo, una gran casa, una bella chica. Claro, con otro sentido, como si dijéramos, un mundo maravilloso, una casa grande y una chica bella. Ya os habéis dado cuenta de que mi tono ha sido diferente. Es un poco más neutral cuando digo una chica bella, más que cuando digo una bella chica. Cuando el adjetivo tiene función de predicado, o sea, cuando el adjetivo es predicativo, se coloca detrás del verbo. The world is wonderful. El mundo es maravilloso. The sky is blue. El cielo es azul. I see skies of blue. I see skies of blue. Veo cielos de azul. I see skies of blue. I see, yo veo skies. El plural, otra vez, la palabra sky, cielo, termina en Y y el plural lo formamos cambiando la Y por IE y añadiendo la letra S. Skies. I see skies of blue. Yo veo cielos de azul. Que significa lo mismo si hubiera dicho I see blue skies. Yo veo cielos azul. Pero ya como dije antes, creo que aquí quiero enfatizar más el color azul que el cielo. I see skies of blue. I see skies of blue. And clouds of white. And clouds of white. And clouds. Y nubes. Nubes de blanco. Y nubes de blanco. And clouds of white. And clouds of white. Y nubes de blanco. Clouds, el plural de la palabra cloud, nube, clouds, nubes. Of white. Blanco. De blanco. De color blanco. The bright blessed day. The bright blessed day. El bendito día brillante. El bendito día brillante. The artículo, otra vez, pasa por todo. El, lo, la, los, las. Bright, brillante. Blessed. To bless. Bendecir. Verbo. Blessed. Bendecido. Blessed. Aunque la pronunciación correcta es the bright blessed day. Louis Armstrong aquí canta the bright blessed day. Parece que aquí le ha añadido un sonido extra para que cuaje con la métrica de la melodía. The dark sacred night. Sacred, dos sílabas. The bright blessed day. Aunque correctamente es the bright blessed day. Los dos adjetivos atributivos se posicionan ante el nombre day. The dark sacred night. The bright blessed day. The dark sacred night. Aquí poniéndolos en oposición. El día brillante y la noche oscura. El día bendecido y la noche sagrada. The bright blessed day. The dark sacred night. And I think to myself. And I think to myself. What a wonderful world. Y yo pienso para mí mismo. Yo tengo un monólogo interior. Y me digo, sin expresarlo en voz alta. What a wonderful world. Qué mundo maravilloso. O qué mundo tan maravilloso. What a wonderful world. Los colores del arco iris. El artículo. Pasa por todo. El, lo, la, los, las. Colors. Plural de color. Colors. Color. Colors. Color, muy similar al español. Of, de, preposición. The colors of the rainbow. The rainbow. The rainbow, la traducción en español es el arco iris. Y ahora mira qué casualidad que aquí tenemos una palabra compuesta. Otra vez. Antes ha sido la palabra wonderful. Y ahora tenemos otra vez una palabra compuesta rainbow. Rain es lluvia. Bow es arco. Es el arco de la lluvia. Rainbow. El arco iris en inglés es the rainbow. The rainbow. Y aclaro, sabemos que el arco iris surge cuando ha llovido y tenemos una constelación ideal de que los rayos de sol y la humedad que todavía está por el cielo, pues hacen que la luz se divida en esa multitud multicolor del arco iris. The rainbow. So pretty in the sky. So pretty in the sky. So pretty in the sky. Tan bonitos en el cielo. So pretty in the sky. So así de tan. Pretty. Bonito. Lindo. Guapo. In. Reposición. En. The. El artículo. Sky. The sky. El cielo. Y en este caso, no heaven, sino el cielo, que es el cielo, lo que vemos por encima de nosotros. Heaven es el cielo espiritual. Heaven y sky. Pero esto ya lo he explicado en la canción Imagine. Are also on the faces. Are also on the faces. También están en las caras. Are. To be. Recuerdo otra vez que en inglés solamente hay una palabra para hablar tanto de ser como estar. No se diferencia en inglés. To be. The colors of the rainbow are also on the faces. También están en las caras. Are also. También, también. ¿Por qué digo también, también? Porque antes he explicado la palabra to, t-o-o, que significa al fin de la frase. También. Red roses to. Y aquí, él también está delante de la palabra a la que se refiere. Are also on the faces. La palabra que significa también en español, also o to, tienen una posición en la frase diferente según se utiliza also o to. Also se posiciona delante y tú detrás. El singular es face, que significa cara. The faces. Las caras. Of people going by. Of people going by. Of people going by. De gente que pasa. O de gente que está pasando. O de gente que está pasando. Of people. De gente. Going by. Es un phrasal verb. Y significa pasando. Que están pasando. Quizás conoces la canción As time goes by, de Casablanca. As time goes by. Significa lo mismo. Como el tiempo pasa. Going by. De gente que está pasando. Of people going by. De gente pasando. I see friends shaking hands. I see friends shaking hands. Veo amigos dándose la mano. I, yo, see, veo. Friends. El plural de friend. Friend que significa amigo. Friends, amigos. Shaking se deriva del verbo to shake. Significa agitar, sacudir, mover. Pero shake hands. Significa chocar la mano. Estechar la mano. Darse la mano. I see friends shaking hands. Veo amigos que se dan la mano. Diciendo, ¿cómo estás? Diciendo, ¿cómo estás? Saying, con apóstrofo. Saying, diciendo. To say, decir. Saying, diciendo. How, cómo. Do, verbo auxiliar. Hacer. You, tú, usted, vos, ustedes. How do you do? Una fórmula de saludarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? How do you do? They are really saying. They are really saying. They are really saying. They are really saying. Realmente dicen. O realmente están. O van diciendo. They're, con apóstrofo. They are. Ellos están. Ellos son. En este caso, ellos están. Really. Realmente. Saying. Diciendo. I love you. Te quiero. Te amo. I love you. I. Yo. Love. Amo. Tú. Yo amo tú. No, por favor. No rompas este romance. I love you. Te amo. Te quiero. Qué tierno y qué cariñoso. I love you. I hear babies crying. I hear babies crying. I hear babies crying. Escucho bebés llorando. Yo. I. I hear. Yo oigo. Mira que se parece un poco también a la palabra oreja. My ear. The ear. The ear. La oreja. I hear babies. Yo oigo. Escucho bebés. Babies. El plural de baby. Baby singular. Y ya, como lo he mencionado ya antes, dos o tres veces ya, babies, el plural, palabra que en singular acaba con Y, se forma cambiando la Y con IE y añadiéndole la S al final. Crying. Crying. Llorando. I hear babies crying. Escucho. Oigo bebés llorando. I watch them grow. I watch them grow. I watch them grow. Los veo crecer. I. Yo. Watch. Ver. Pero más con un sentido de mirar, de vigilar y de observar. I watch them grow. Them. Pronombre acusativo. Los veo. I watch them grow. Grow. Crecer. Grow. Crecer. A mí de joven siempre me ha ayudado un poco el experimentar con algunos parecidos, aunque sean tan lejanos. Mira qué casualidad que grow, grow, gr, gr, también se siente un poco en la palabra crecer. Grow, crecer. They'll learn much more. They'll learn much more. They'll learn much more. Ellos aprenderán mucho más. They'll. They. Y claro, con apóstrofo, pues, la forma comprimida de they will. Para formar el futuro de learn. Aprenderán. They will learn. They'll learn. Aprenderán. I want to learn. Yo quiero aprender. They want to learn. Ellos quieren aprender. They will learn. Ellos aprenderán. Much more. Mucho más. Mira otra vez. Qué casualidad. Much y mucho. Muy parecido. More. Más. Dos M's. M's. Much more. Much más. Much más. They'll learn much more than I'll ever know. Than I'll ever know. De lo que nunca jamás sabré. O más. De lo que nunca sabré. Than. Es una conjunción. Un comparativo. Más que. Menos que. Than. Than. More than ten. Más de diez. More than once. Más de una vez. I'll ever know. I will know. Futuro de yo sabré. I will ever know. Ever. Jamás. Nunca. Alguna vez. Se usa también para intensificar. Que de verdad. Yo eso. Jamás. Lo aprenderé. Than. I'll ever know. And I think to myself. And I think to myself. Y yo pienso para mí mismo. Monólogo interior. Yo me pienso. Y yo me digo. Y yo digo. Y pienso para mí mismo. What a wonderful world. What a wonderful world. Qué mundo maravilloso. Yes, I think to myself. Yes, I think to myself. Sí. Yo pienso para mí mismo. What a wonderful world. Qué mundo tan maravilloso. Y qué maravilloso que podemos aprender inglés con canciones como estas y otras. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y vamos a seguir. Seguro, seguro, seguro. Bien, y ahora estamos en lo que es. Los que conocen mis vídeos ya saben que ahora viene una fase de repetición y de practicar la pronunciación. Y ya te has dado cuenta. La canto tres veces y después sin piano y sin melodía la hablo tres veces. Y claro, tú estás cordialmente invitado a practicarlo conmigo. De una forma activa. I see trees of green, I see trees of green, I see trees of green, I see trees of green. Y otra vez. I see them bloom. For me and you. 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 And I think to myself. 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 What a wonderful world. 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 And clouds of white, and clouds of white, and clouds of white, and clouds of white. Y aquí hacemos una excepción. La podemos cantar tal como la canta Louis Armstrong, pero hablando decimos The Bright Blessed Day myself and I think to myself what a wonderful world what a wonderful world The Colors of the Rainbow 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 So pretty in the sky 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 Are also on the faces 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 Are people going by, are people going by, are people going by, of people going by, of people going by, of people going by. I see friends shaking hands I see friends shaking hands Saying how do you do 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 Saying, how do you do? They're really saying They're really saying They're really saying I love you 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 i hear babies crying i hear babies crying i hear Chance de Ch Vital en con다 I hear Baby cráin I hear Baby cráin I hear Baby cráin ます I watch them grow 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 They learn much more 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 Than I'll ever know 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 And I think to myself 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 What a wonderful world What a wonderful world. Yes. Yes, I think to myself. Yes, I think to myself. What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. Y si te gusta aprender inglés con canciones, déjame un comentario escribiendo Sí, quiero aprender inglés con canciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.